La Intendencia definió la recuperación de los espacios públicos, sobre todo los que quedan sobre la avenida 18 de Julio, como algo primordial para esta gestión. Son espacios públicos dirigidos al goce de todos los ciudadanos, de las familias, del que pasea por el centro y también de los turistas. Y por lo tanto está regulado quién puede estar y quién con permisos o no. Rodríguez afirma que la Intendencia le ofreció a este grupo de artesanos otros lugares donde instalarse, pero recibieron puras negativas. Ellos sin aviso previo armaron en la Plaza Independencia y quisieron vender sus productos en la Plaza Independencia. Yo creo que los montevianos pueden entender que si se instalan 80 artesanos en cualquier lugar de la Plaza Independencia, sin permiso, es algo que la Intendencia no puede obviar, no puede hacer como que no lo ve. Porque ellos contestaron que no se iban y los funcionarios municipales que estaban actuando no tuvieron más remedio, que es la potestada más que tienen, de convocar a la policía, a la Fuerza Pública, para hacer cumplir la orden. La Intendencia no tiene ninguna intención de que haya conflictos, ni mucho menos. Y lamentamos este tipo de incidentes como el que se dio en la Plaza Independencia. Pero los ciudadanos tienen que saber que nos encontramos con una situación límite de un conjunto de personas que se niegan a respetar una norma de convivencia ciudadana y que pidiéndoles en la mejor forma posible de que se retiren, ellos declaran que no se van a ir y que van a ocupar un pedazo de la Plaza Independencia porque ellos quieren. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.